El siguiente tema se llama Había que perdonar. Hay tantas cosas que quiero decir, no puedo creer que de esa manera tú me hiciste sufrir. Hay tantas cosas que hiciste creer y de una fácil manera lograste al mundo convencer de que estamos mal, de que estamos locos y que hay que olvidar. Manipulando cada vez que te equivocabas y que fallé, pero desperté y a pesar que me amabas tú eras la persona que hacía amar, tú eras la persona que había que olvidar. Cada vez que yo intentaba hablar, de alguna u otra manera me lograbas caer. Escuchando durante un tiempo me aburrí, es que creí que tú me aceptarías. Pero más al tiempo y esa voz que llevo dentro me decía cada instante alércate de mí. Yo te amé tanto que estés aquí amado por el resto de mi vida, pero me dejas con mi alma a ser vacía. De que estamos mal, de que estamos locos y que hay que olvidar. Manipulando cada vez que te equivocabas y que fallé, pero desperté y a pesar que me amabas tú eras la persona que hacía amar, tú eras la persona que había que olvidar. Cuéntame si te amaba, como yo lo hice ayer, ya queda vergüenza sabiendo que no te interesa nada aparte de mí. De que estamos mal, de que estamos locos y que hay que olvidar. Manipulando cada vez que te equivocabas y que fallé, pero desperté y a pesar que me amabas tú eras la persona que hacía amar, tú eras la persona que hacía amar. Tú eras la persona que había que perdonar.